En este regreso a clases, el que más apoya tu economía es Papelería y Centro de Copiado Hidalgo Teniendo para ti los mejores precios, las mejores marcas y el mejor surtido en útiles escolares en Salvatierra y la región Desde Kinder hasta Universidad, tenemos todo lo necesario para que surtas tus útiles Mochilas, lapiceras, impresoras, consumibles y muchas cosas más Encontrarás en Papelería Hidalgo Acércate a nosotros, compara y verás que tu bolsillo te lo va a agradecer Encuéntralos en Plazuela, 2 de Abril, número 133, Colonia Centro, en Salvatierra Papelería y Centro de Copiado Hidalgo, la que más apoya tu economía en este regreso a clases ¡Compruébalo!